El control de la tempestad Oxidan la ciudad Nos abren los párpados Hasta perdernos Somos mentiras No hay ninguna opción Agita los brazos Y cae en silencio Ni siquiera lo intentes Es demasiado tarde Para despertar El incendio Lucho por guardar Cada palabra Que gritas en sueños Sujeto a un corazón Que escupe sulfuro En el espejo Dame tu sangre Que pasará después Azul en el aire Noches inertes Noches inertes Ni siquiera lo intentes Es demasiado tarde Para despertar La libertad Del incendio Volverás A sentirlo Volverás Volverás A ser El centro El centro ¿A quién le importa? Es demasiado tarde ¿A quién le importa? Es demasiado tarde ¿A quién le importa? Es demasiado tarde Noches inertes Noches inertes Tengo un proceso Tengo un proceso Gracias.